¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no quiero hacer una sola entrevista para mi familia. Yo te voy a dar el honor. Ahora estamos en la limusina. Bueno, ellos van a ver eso después. ¿Qué querías decir a mi familia? Yo quería decir a mi familia que estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso hoy. Es un momento inoubliable en mi vida. ¿Qué querías decir? Y sobre todo, yo le dije a mi padre, mi padre y mi familia, que no es mi amor. ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? Yo realmente quería ver a mi familia aquí en este momento, inoubliable de mi vida. ¿Qué querías decir? El destino ha querido. Yo le agradezco. Yo estoy aquí con mi amor. ¿Qué querías decir? ¿Qué querías decir? de mi familia. Y espero que cuando tu regardas esta video, ellos serán también fiel de mi familia. Porque yo quiero hacer eso para hacer una honoración de mi familia. Y hoy, como dicen, tú me obligas, sin olvidar de dónde vamos. Hoy vivimos aquí en Occidente. La realidad es la realidad. Pero ustedes están ahí y lo que ustedes han dicho. Esto es algo que tenéis al corazón. Y cuando la familia recibirá el mensaje, Yo creo que serán también las apoyadas. Y tío. Bien. Y yo les deseo feliz. Muchas gracias a ti y a tu uber. Muchas en sus hijos. Muchas gracias. ¡No, no! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Un COVID. Aquí les 15. Así es. Devemos a la triplenación. Tal vez más. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No la pienso! Bien, aquí te dejo. ¿Quieres? No. ¿Quieres hablar en inglés? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 i don't care what i will party cause i know we get to die put your hands up in the sky yeah you can dance in the lingo do it that you move in your bingo dance in the lingo yeah you can dance in the lingo do it that you move in your bingo dance in the lingo dance in the lingo do it that you move in your bingo moving your bingo moving your bingo do it that you move in your bingo moving your bingo this is where we're back again ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Se terminan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!